La verdad es que, bueno, no voy a hablar de la moción porque es espectacular lo que pasa en este pleno, ¿verdad? Primero llega un grupo que gobierna en el país, que habla de que se han externalizado, yo no quería hablar, pero las fronteras y que se mantiene el Gobierno cuando ellos consienten que el Ayuntamiento de Leganés se gire a la derecha porque no quieren entrar al Gobierno porque dicen que no sé qué. ¿Qué más grave hay? ¿Por qué? Por la misma reflexión, ¿qué más grave hay que externalizar y que la vida humana, que acabar con vidas humanas? Y vos mantenéis en el Gobierno, pero habéis entregado este Ayuntamiento a la derecha porque no os queréis manchar con ninguna de las organizaciones de izquierdas. Es espectacular la demagogia. Luego, señora Oliva, hombre, no sea usted como Almeida, la relación laboral es entre una empresa, la relación jurídica será entre una empresa y trabajadores, pero son trabajadores que lo hacen para nuestra ciudad, para nuestra gente, son de Leganés, tenemos responsabilidad. Es verdad que no es exactamente igual, pero, hombre, luego al final del Pleno haremos alguna pregunta al respecto. Se tiene que acabar ya esto de que las contratas no pertenecen a nadie. Las contratas que trabajan para el Ayuntamiento tienen una responsabilidad, que es la empresa, que es la empresa, pero nosotros también tenemos cosas que decir y, de hecho, la legislación también nos concede ciertas capacidades para intervenir en materia de salud laboral, etcétera. Yo sé que usted no lo dice con la misma intención, Calmeida, pero ha sonado un poco a esto. Y luego ya, para acabar, lo de comparar la muerte de personas con que no me entregaron un papelito, o sea, ya esto me parece que es de jugado de guardia. O sea, ¿no tiene usted vergüenza, señor Delgado? O sea, ¿va a ser lo mismo? ¿Usted no tiene vergüenza? ¿Le parece igual? Es como... Iba a contar... O sea, ¿va a ser lo mismo que mueran decenas de personas que que el señor alcalde no le entregue a usted un papel? O el Ayuntamiento.